El contexto económico mundial por el que está atravesando los países del mundo es lo que está provocando problemas con las situaciones laborales. Y Nicaragua no es la excepción, por lo que muchos jóvenes buscan espacios y uno de ellos son los nuevos emprendimientos, dijo Isaac Ocampo, agresado de la carrera de Derecho. El problema es de que cuando no llenamos esos vacíos, entonces lo que nos queda es buscar otro espacio, por así decírtelo. Entonces es necesario reunir las condiciones para que las personas llenen los vacíos, en este caso en lo laboral, para poder que las personas tengan las expectativas y las metas que se proponen. Los emprendimientos son una gran alternativa, ¿verdad? Siempre miramos, y más cuando son ideas nuevas, ¿verdad? O sea, cosas fuera de lo común, ¿verdad? Miramos bastantes jóvenes emprendiendo, ¿verdad? Y se están metiendo al mercado laboral. Es más, hay emprendedores, ¿verdad? De que ya están saliendo, o sea, ya se están volviendo negocios fuertes y están generando empleo. Eso es muy bueno, ¿verdad? Eso contribuye a nuestra economía, ¿verdad? Pero estos espacios no son suficientes todavía, ¿verdad? Para llenar todos los espacios, ¿verdad? Y la vacante de tantas personas, ¿verdad? Que miramos de que hay personas que están desempleadas, ¿verdad? Estos son debidos a las crisis, ¿verdad? Tanto internas como mundiales. Otra de las alternativas que muchos toman es buscar empleos en otras naciones y que de una u otra manera han contribuido al crecimiento de las remesas en el país. Siempre el ser humano busca ajustarse a sus necesidades, ¿verdad? Si no encontramos espacios aquí, oportunidades aquí, pues entonces las personas, lógicamente, van a tener que buscar en otro sitio, ¿verdad? Pero pienso que un trabajo conjunto, ¿verdad? Un trabajo conjunto, un trabajo, por así decírtelo, de la mano con el gremio, ¿verdad? Va a facilitar, ¿verdad? Y va a dar nuevas oportunidades a las personas. Noticias 12, Darlen Tellez.